¡Wooow! En fin, vamos a pasar a ello. Para iniciar la primera parte, necesitaréis completar la primera parte. De hecho, es posible que se pueda hacer durante todo el follón de la primera parte, pero por favor, completad la primera parte, ¿vale? Para hacer esto más sencillo. Tendréis que dirigiros aquí. Y es importante que se acerque el de la mitoclasta. Si el que tiene la mitoclasta no está cerca, no se activa. En este caso, habían tres mitoclastas. Estaba ayudando a sacar tres catalizadores, así que ahí está eso. O sea, si no tenéis mitoclasta, veréis que no se activa. Entonces, ahí está el primer oráculo y uno de mis compañeros se está quedando ahí para activarlo cuando sea necesario. Ese es el primer oráculo. Ahora estoy yendo a la sala del segundo oráculo para indicarle a mi otro compañero que se quede aquí, ¿vale? Y que es aquí donde aparece el segundo oráculo. Ahí podéis verlo. De hecho, ahora en cualquier segundo aparece. Os harán un par de señuelos, ¿vale? Y os mostrarán las localizaciones y luego podréis activarlos. De equivocaros, no os preocupéis, porque se puede repetir. Al menos en nuestro caso, en unos platos más adelante, nos equivocamos una vez y nos permitió repetirlo. Así que, bueno, intentando fallar lógicamente, pero que sepáis que no hay problema, ¿vale? Se puede volver a intentar. Y aquí está el tercero, ¿vale? Así que esperamos una última ronda de señuelos, ¿vale? Es decir, que nos indiquen el orden 1, 2, 3, ¿vale? Este es el 3. Y ahora los destruimos en el orden en el que os he comentado. 1, 2 y ahí va el tercero. Y ya habríamos completado el primer plato, la primera fase. Para llegar al segundo plato, tendréis que dirigiros a la prueba de Kabir, según entráis en la incursión, y bajar por el segundo camino secreto, ¿vale? Por este que hay aquí debajo. Podéis utilizar este peldaño para apoyaros un segundo y que os sea más fácil llegar aquí sin problemas y sin muertes. ¿Vale? Intento salvar vidas de guardianes con esta guía también. En fin, vais a ver la guía completa, ¿vale? Como veis, tenéis que avanzar por aquí. Continuar todo recto. Ahora tenéis que descender allá abajo. Y ahí enfrente encontraréis el plato. Ahora, en este segundo plato hay 4 oráculos. Enseguida os muestro el orden. El primero aparece justo ahí. Ahí, pero detrás de la columna. Ahora le estoy indicando a mi compañero el 2 y el 4, que se encuentran ahí. Justo ahí se encuentran el 2 y el 4. Si no me equivoco, es el mismo oráculo que aparece exactamente en el mismo lugar. Solamente tenéis que golpearlo en el orden adecuado. Entonces, tengo a Rochi en el oráculo número 1, que os he comentado antes, que está en la zona en la que disparé, detrás de la columna. Y ahora le estoy diciendo al de la mitoclasta que active el plato para comenzar esta prueba de señuelos, ¿vale? Hay que activarlo. Ahora sale la oleada de señuelos. Ese que veíais, el que le disparo yo, es el tercero, ¿vale? Entonces va 1, 2, 3 y el cuarto que se encontraba ahí también. Y ahí ya habéis completado este segundo plato también. Ahora, el tercero se encuentra aquí, es decir, descendiendo por el camino secreto del templario. Para quienes no lo sepáis, es aquí a la izquierda, ¿vale? En la sala del templario entráis por ese huequito y seguís el camino descendiendo hasta que lleguéis a la sala donde me encuentro. Ahora, una vez llegué toda la escuadra aquí, os digo el orden, ¿vale? Ahí en esa sala, por cierto, se encuentra el plato que se activa con la mitoclasta. Ahí aparece el oráculo número 3, ¿vale? Y le estoy indicando a mi compañero que se quede para vigilar el 3. Arriba aparece el oráculo número 5. Ahora os lo señuelo, está justo ahí. Ahí aparece el oráculo número 5. Luego, más adelante, un poco más en frente a la derecha, veréis que hay un pequeño agujero donde podéis entrar. Ahí tendréis que dejar a otro compañero del clan para que se ocupe de ese que es el número 2. ¿Vale? Ahí está Alex para ocuparse del número 2. Y ahora, continuando un poco más allá, en esta pequeña cueva, antes de llegar al laberinto de las gordonas, o antes de descender, se encuentra el 1 y el 4, ¿vale? Ahora, preparaos en esas posiciones y haced un recuento del orden, ¿vale? Que cada uno, cuando vea el oráculo, diga 1, 2, 3, 4, 5, para estar confirmados, ¿vale? Que no haya problema. Entonces, ahora, una vez ya se activen para poder dispararlos, le disparáis en el orden en el que os he comentado. Como os digo, yo soy el 1, así que ahí va. Se destruye el segundo, tercero, cuarto mío otra vez, y el quinto. Y ya habéis completado este tercer plato. Ahora, una vez paséis el laberinto de las górgonas y en esta parte del puzle de los saltos, antes de bajar, ¿vale? No bajéis todavía, aunque depende de qué subclase, si eso es posible volver, no lo hagáis. ¿Vale? Es mejor que estéis todos aquí porque es aquí donde se hace todo. Entonces, ahora les voy a indicar las posiciones. Para empezar, si bajamos por este lado de aquí, encontraremos el plato que tiene que activar el de la mitoclasta, que está justo aquí abajo, ¿vale? Ahí lo veis. Entonces, el de abajo se ocupará del número 7, que aparece por esa zona, ¿vale? El que está aquí, en otra posición, ¿vale? Justo donde estoy yo, se tendrá que quedar otro guardián, ¿vale? Para ocuparse del número 5, que aparece aquí, donde estoy disparando ahora. ¿Vale? Así que este par de guardianes se ocuparían de encender el plato, como no, del 7 y del 5. Ahora, para subir aquí, a la izquierda, hay una pequeña fisura donde podéis subir. Ahí la veis, ¿vale? Solamente tenéis que subir aquí y ya podéis regresar. Ahí arriba. Ahora, aquí, en esta posición, se encuentran el 2 y el 6. ¿Vale? Así que alguien tendrá que ocuparse aquí para ocuparse del 2 y el 6. Ahora, continuando por la parte izquierda, en esta cuevecita de aquí, encontraréis el 1 y el 3. Así que otro guardián tiene que quedarse aquí para ocuparse del oráculo, que es el 1 y el 3. Y continuando por esta cueva, a mano derecha, en ese pequeño saliente que veis ahí, si rodeáis la esquina, encontraréis el número 4. Y esos son todos los oráculos y el orden. Una vez estén situados los guardianes, activad el plato, confirmad las posiciones de los señuelos y el orden. Cantadlo como lo he dicho, ¿vale? Para que quede claro que se confirme. Y después ya a destruirlos en el orden en el que hay que destruirlos. Ahora se activan y los destruimos en el orden en el que os he comentado. Se destruye 1, 2, 3, 4, el 5 que está aquí al lado, 6 y el 7 que es ese último de ahí. Y ya habríais completado este cuarto plato de aquí. Ahora, el último plato es ese que veis ahí abajo. Es decir, desde la misma cuevecita a la izquierda puedes pegar un supersalto, ¿vale? O utilizar las plataformas, ¿vale? Como sea mejor. Y llegáis aquí donde se encuentra el último plato. Ahora, un guardián deberá ponerse en la posición donde estoy yo para poder hacer esto correctamente. Se pueden tomar otras posiciones que quizás os sean más cómodas, pero personalmente esta me parece una muy buena posición para coger un explorador y hacer lo que hay que hacer. Ahora, como veis, tras activar el plato hay una secuencia de oráculos que aparecen muy rápido y hay que destruirlos tan rápido como aparecen casi. Es muy importante la velocidad y lógicamente la precisión y no fallar. Así que ahora veréis todos los patrones que no cambian. Os confirmo que no cambian. A menos que cambien por incursiones, que yo sepa, no cambian, ¿vale? Así que deberían ser exactamente iguales. Si los memorizáis no tendréis problemas para completar esta fase. La secuencia empieza con una secuencia de 3, luego 4, luego 5, luego 6 y finalmente 7. Como os digo, la velocidad a la que las destruís es muy importante y lógicamente no equivocarse. Aquí estáis viendo las posiciones y el orden de todas ellas. En este particular intento hubo un momento en el que fallé al final, si no me equivoco. De todos modos podréis ver el orden en el que aparecen y al final sí que veréis el momento en el que lo completamos bien, ¿vale? Pero este fue uno de los momentos en el que se ven mejor los oráculos para que os quede clara la posición de estos. Podéis utilizar como referencia las direcciones de arriba, abajo, izquierda, derecha o cuando hace un nudo los oráculos, ¿vale? Para acordaros de esas cosas. Pero como os digo, son exactamente iguales, ¿vale? A las que os saldrán a vosotros. Así que podéis memorizar tal y como aparecen aquí. Y de hecho ahí veis que ya me había equivocado, justo en ese momento. Pero esa es la última ya y ahí es cuando se abre el portal, ahora veréis. Ahí está completando ya la última secuencia, como había que hacerla, ¿vale? Correctamente, la última que habíais visto. Y como veis, se activa este portal. Y no querría spoilearos, pero no lleva a ninguna parte. Es en plan, what the fuck, ¿sabes? Para completar el catalizador nada más, después de completar esto, tienes que meterte ahí y ya está. Vale, no es meterte, es como ponerte en medio porque tampoco es que te lleve a ningún lado. Y algo súper interesante que me pareció, súper interesante, es que en ese portal vemos la misión Susurro. O sea, si no me equivoco, es como la misión Susurro. Y si recordáis, en la misión Susurro, de hace años en EO, había un puzzle que tenía que ver con oráculos. Y un portal, de hecho, que parecía que llevaba cámara de cristal. Era similar a este, pero con la imagen de cámara de cristal. Así que me parece realmente interesante eso. Si hay algo del lore que pueda compartir al respecto, como no, os lo compartiré muy pronto. Porque me pareció realmente interesante ese dato. Ahora, shoutout a la escuadra con la que estuve. Alex, Rochi, Talke Spound, TTV, John Mass. Vale, un par de ellos de órbita muerta. Por cierto, unos cracks, los de órbita muerta. Y tres de ellos, como os digo, eran los que estaban sacando el catalizador. Ahora, ahora está el último. Faltaba, faltaba el de nombre coreano. Así que sí, shoutout a esta excepcional escuadra. Y ahora, como veis, nada más hay que meterse aquí para recibir el catalizador. Y allá ya tienen sus tres catalizadores de mitoclasta, Vex. Y espero que vosotros también, con la ayuda de esta guía. Pronto veréis una review del arma, ¿vale? Igual me la pueden prestar, ¿vale? O quizás pasar algo de gameplay. O igual, con suerte, la consigo esta misma semana. Así que muy pronto veréis una review también de mitoclasta junto con su catalizador. Espero que os haya gustado el vídeo, os haya servido ayuda. Espero que os hagáis un muy buen día y suerte con las recompensas en cámara cristal. Decidle a vuestra madre que la queréis. Bendiciones, suscribíos si no estáis otra vez. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros sí vas a checarlo. Adiós. 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 Gracias.